Están agotados. El colectivo médico habla de colapso en la atención primaria y de frustración entre los profesionales que afrontan una sobrecarga de trabajo desde hace años. A Piñón, porque sí, porque no hay otra forma de organizar, porque a nuestros gestores no se les ocurre otra forma de organizar que no. Todos juntos, aunque sean 110 por la mañana, de 8 a 3 de la mañana. Eso es imposible. Por fuerza no se puede dar una atención de calidad. Un problema agravado por la pandemia, pero latente desde hace años. El sindicato médico lo venía advirtiendo. No hay profesionales suficientes en los centros de salud y el sistema se colapsa a la mínima. A causa ahora de la pandemia, pero ya veníamos reivindicando años atrás que se iba colapsando el sistema a la más mínima, porque no se tiene el personal suficiente. No están dotados los centros de salud con el personal suficiente. Atienden a unos 100 pacientes al día y para que se hagan una idea, si dedican una media de 7 minutos por persona, no podrían atender a más de 40 o 50 pacientes por jornada laboral. Aparte de hacer los test, aparte de preguntar a la persona cómo se encuentra, aparte de revisar todas las patologías que tenemos día a día, crónicas, aparte de asistir a la urgencia del paciente que se ha caído y se ha fracturado, del paciente que tiene un dolor torácico, del paciente que tiene un déficit de cualquier tipo urgente, aparte de todo eso tenemos que dedicarnos a rellenar partes de baja, a rellenar todo tipo de revisiones de analíticas, a rellenar informes para balnearios, a rellenar informes para la ley de dependencia. No tenemos tiempo tampoco para poder formar, para esa labor de docencia que se realiza en los centros de salud, con lo cual a futuro estamos abocándonos a una peor calidad asistencial. No se cubren bajas por personas ausentes por COVID. Dicen los pacientes soportan esperas intolerables. Y mientras esta denuncia se hace pública, hoy el presidente García Page hablaba de Olitas. 115 compañeros facultativos fallecidos por estar ahí al pie del cañón. Estamos dando nuestra vida para trabajar y para trabajar por la salud de nuestra comunidad. ¿Cómo nos vamos a sentirse a pesar de eso? Incluso recibimos agresiones, recibimos incomprensión de algunos pacientes que no saben de nuestro trabajo, que creen que esto nos sale adelante por culpa nuestra. No es culpa nuestra, es culpa de la mala gestión y la infradotación de recursos que tenemos en la atención primaria. Un gobierno regional que ningunea la actividad médica, un sescan sumido en prioridades económicas, donde los profesionales se ven obligados a denunciar públicamente el descrédito que viven, mientras nuestros dirigentes presumen de una atención primaria en estado crítico. Parece que los jamones y los vinos que ha recibido el consejero de Sanidad esta Navidad se lo ha tomado como un premio al trabajo bien hecho. No hay más ciego que el que no quiere ver.